Hola, soy Fabiola Ramos Figueroa, directora de análisis y desarrollo institucional y estamos trabajando en el criterio 8, gestión de recursos. Ya llevamos trabajando alrededor de dos meses en los que nos hemos reunido con diferentes actores que estamos vinculados a esta área y donde hemos tomado la decisión de trabajar a través de los recursos de infraestructura, nuestros recursos financieros y los servicios digitales. Y esto nos ha permitido poder ir revisando y evaluando nuestros procesos y mecanismos para ver en qué nivel estamos de los de la acreditación. Esperamos poder cumplir con un informe que sea articulado para todos y además demostrar que la universidad está en el nivel de excelencia para lograr la acreditación que nos merecemos. ¡Vamos juntos! ¡Vamos por más!